¡Y vamos con el trailer demo de Freeminette! Ah sí, viene en francés, Freeminette, como si se te escapara un gallo de la garganta. Pero bueno gente, ya saben cómo hacemos siempre, primero voces en japonés, luego voces en inglés, y ustedes en comentarios pueden dejar cuál voz les gusta más, qué les ha parecido el trailer, se irán por el personaje y qué harán básicamente en estos nuevos banners que se vienen próximamente. Por lo tanto, dicho esto, vamos con el primer trailer del día de hoy. ¿Vos sos en japonés? A ver qué tal. Ya sabemos que es un buzo. Ah, para ser el pingüinito, cierto, cierto, cierto. No me he acordado el nombre. ¡Ojo esa música! ¿Es un sintetizador? No sé mucho de música, pero ¿hay un sintetizador de fondo? ¿Puede ser? La eula, cuatro estrellas, versión masculino y... ¿y eso? ¿Más o menos? O el flash de los hermanos. ¡Uy, esa música! ¡No me lo esperaba, sí! Primera vez que tenemos este ritmo musical en un trailer de Genshin. Muy original. No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Bueno, ok, trailer de Chill, personaje de cuatro estrellas, ya sabemos cómo son. Más de Chill que los de cinco. Pero ahora vamos con las voces en inglés para que, como mencionaba antes, ustedes puedan comentar cuál les gusta más. Veamos. Suena un poco más... Más adulta la voz en inglés, ahora que lo... Lo escucho bien. Y de nuevo, la música... No me lo esperaba así en absoluto. No me lo esperaba así para nada. O que hay un poquito en las animaciones de los ataques que no lo mencioné. Esto es bastante bien. Me lo esperaba que yo haría lo que sea necesario para proteger a esta familia. Y nunca me mirar. ¡Comencemos y limpio! Y qué bonito ese flashback con los hermanos. Linette y Linney. Me encanta ese ir y vuelta con el ritmo de la música. Onda DJ, me siento escuchándolo. Ahora sí, gente, los invito a dejar su opinión en los comentarios de cuál voz les gusta más. Para que podamos ahí debatir un poquito y demás y ver opiniones. Yo en particular diré la mía ahora mismo y es que la voz en inglés, como mencioné al principio, suena un poco más madura. Un poco más adulta, tal vez. Y la voz en japonés suena más infantil, creo yo. O es la vibra que me da. Y viendo cómo es el personaje, en lo poco que lo hemos visto en esta primera historia de la versión 4.0 de Genshin Impact, a la cual he subido las reacciones a las cinemáticas por si no las han visto y quieren verlas, he de decir que me gusta un poquito más la voz en japonés. ¡Ojo! En cuanto a voz en sí, me gusta más en inglés. Pero teniendo en cuenta cómo es el personaje, por lo poco que hemos visto, creo que le queda mejor la voz en japonés. Así que bueno, esa es mi opinión básicamente. Y en temas del personaje, no es de los personajes que más me llame la atención en cuanto a habilidades, movimientos y demás. A ver, también hay que decir que es de 4 estrellas. Pero bueno, está bien. Está bien sin más. No me llama tanto la atención, pero no me disgusta en absoluto. Así que nada. Gente, ustedes cuéntenme sus opiniones del personaje en comentarios. Los estaré leyendo y respondiendo ni me vaya pudiendo. Me salió con rime todo, espectacular. Así que nada. Dicho esto, me despido y nos vemos en próximos videos de Genshin Impact. Suscríbanse para no perderse de más. Y chequen este video que les dejo aquí en pantalla. Porque estoy seguro que si no lo han visto, se van a divertir mucho. Mucho, mucho. Así que nada gente. Nos vemos en ese video. Chau y chau.